y seguimos avanzando en este itinerario a la pascua a la pasión muerte y resurrección del señor y hemos llegado ya al segundo domingo de cuaresma hagamos un recuento recordéis el primer domingo de cuaresma trabajamos las tentaciones Jesús que tiene un diálogo con el diablo y el diablo que lo quiere tentar que lo quiere tentar y Jesús firme se mantiene firme y a eso te invitaba hace ocho días pues que tengas tentaciones pues si no las tuvieras sería grave yo tentaciones tengo todos los días eso no es malo eso no es bueno eso es esa es la vida aquí lo importante es como Jesús apártate de mí Satanás pero hoy la liturgia en este segundo domingo de cuaresma nos va a presentar un texto bellísimo precisamente que tiene que ver con la conversión pero antes de escuchar ese texto vamos a darle gracias a Dios te invito allí donde estás aquí abras tus brazos y simplemente le digas a Dios gracias Dios por este día gracias por este domingo gracias por mi familia gracias por lo que soy porque lo que soy es obra tuya gracias Señor por la eucaristía que voy a vivir o que viví gracias por alimentarme de tu palabra de tu cuerpo y de tu sangre y ponemos hoy ante tu presencia a tus pies nuestras vidas nuestras familias nuestras intenciones nuestras necesidades amén Padre eterno guía mis acciones y mis palabras para que este día sea de tu agrado y sea para ti un sembrador de esperanza sinceridad y alegría yo sé que en ocasiones me angustio porque en el mundo diario hay violencia inseguridad y inseguridad y otras duras situaciones que me hacen temer que me llenan de desesperanza tristeza angustia pero yo sé que cuando estás a mi lado la vida cambia pues contigo puedo tener tranquilidad sensatez paciencia y caridad frente a las cosas que no puedo cambiar ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas que me hacen y a alcanzar la armonía la fe y la paz que sobrepasa todo entendimiento perdóname tú también por mis pecados y permíteme escuchar tu voz para hacer lo correcto para salir de mi egoísmo y donarme a los demás constantemente y sin reproches porque sé que eso me llenará de verdadera felicidad te entrego mi día y mi vida señor y el texto bíblico de este domingo es lucas 9 del 28 al 36 escuchemos el texto ocho días después de estos discursos tomó pedro tomó perdón a pedro juan y santiago y subió a una montaña a orar mientras oraba su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura de pronto dos hombres hablaban con él eran moisés y elías que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de jesús que se iba a consumar en jerusalén pedro y sus compañeros tenían mucho sueño al despertar vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él cuando estos se retiraron dijo pedro a jesús maestro que bien se está aquí vamos a armar tres chozas una para ti una para moisés y una para elías no sabía lo que decía apenas lo dijo vino una nube que les hizo sombra al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube este es mi hijo elegido escúchenlo al escucharse la voz se encontraba jesús solo ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto palabra del señor gloria a ti señor jesús mis amores que antecede a este texto el primer anuncio de la pasión jesús está con sus discípulos y les está diciendo me van a matar cierto pero que sigue de ese anuncio un acontecimiento bellísimo la transfiguración jesús se transfigura en el monte tabor cambia de aspecto y esto para decirle que a los discípulos anímense a mí me van a matar yo voy a padecer a mí me van a coronar de espinas me van a azotar me van a dar duro pero después de eso viene la gloria y esto que yo les estoy mostrando es la gloria después de la muerte la transfiguración después de la muerte la glorificación después de la muerte la resurrección así es la vida no hay resurrección sin muerte hoy todos quieren glorificarse hoy todos quieren resucitar hoy todos se quieren montar al primer puesto sin ningún esfuerzo eso es una invitación importante pero hay una segunda segunda transfigurarse eso que es cambio de aspecto en este ambiente de la cuaresma hoy jesús nos quiere invitar a que nos transfiguremos a que cambiemos de aspecto a que le demos otro horizonte a la vida a que cambiemos lo que haya que cambiar quitar lo que haya que quitar soltar lo que haya que soltar estamos llamados como jesús a transfigurarnos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz y santo domingo para todos